¿El motivo de esta visita, de esta comisión, aquí afecta? Sí, bueno, la intención de CGT Andalucía, CEUT y Melilla, es terminar de implantarnos en la parte del territorio que aún la CGT no está. Tenemos diferentes reuniones concertadas con movimientos sociales y colectivos de aquí, de la ciudad autónoma, y esperamos que sea positivo y que de aquí, además, saquemos la posibilidad de poder abrir un local sindical para la atención a la clase trabajadora de la ciudad autónoma, que es por lo que estamos viendo y por llamadas que tenemos y por la propia afiliación que aquí tenemos, la verdad que deja bastante que desear la situación laboral que padecen muchos trabajadores y trabajadoras aquí en CEUT. ¿Cuáles son esos sectores, esas áreas donde ustedes han visto que hay unas carencias en donde la CGT debería de entrar? Bueno, normalmente la CGT está abierta a todos los sectores de la producción, excepto a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Dentro de eso, obviamente, las profesiones que actualmente sufren más precariedad, pues son las más necesitadas de que haya un sindicato combativo, un sindicato de clase, que plante cara a esos abusos que se vienen sucediendo. Ahora mismo, por ejemplo, no entendemos cómo un colectivo de trabajadores de la limpieza, en concreto la empresa LimpiaZol, aquí en CEUTA, llevan cinco meses sin cobrar y que parezca que no pasa nada. Y desde el CGT actuamos de un modo diferente y eso es lo que queremos traer a CEUTA, un modo diferente de hacer sindicalismo y de que se vea que las cosas pueden y deben ser de otro modo.